Trataron de rescatar a los obreros sepultados por un derrumbe, pero ya era demasiado tarde. Los bomberos no pudieron hacer nada para salvar a los dos trabajadores y fueron aplastados por toneladas de tierra y concreto. El desprendimiento habría ocurrido por una mala maniobra de una retroexcavadora en una construcción en el sector Adeco Sur, en Villa El Salvador. El maestro de obras, Marino Espinosa González, perdió la vida instantáneamente. Los bomberos tardaron varias horas en rescatar los restos de su compañero, Roy Esteban Atoche. Nosotros estamos realizando la búsqueda del desaparecido, tratando de ubicar y estamos ahorita procediendo a hacer una búsqueda con un CAN y una búsqueda con equipos electrónicos. Los familiares de las víctimas anunciaron que los trabajadores no contaban con implementos de seguridad. ¿No tenían implementos de seguridad? No. ¿Cómo estaban trabajando? O sea, simplemente con cascos o ropa, lo que le han dado, pero al menos el zapato. El albañil Marino Espinosa trabajaba en sus tiempos libres como músico para poder mantener a sus tres hijos pequeños. Mi hermana era mil oficios. A la vez cantaba, era como se tocaba su guitarra. Era de todo mi hermana. Era gasfitero, era albañil, era un padre ejemplar para sus hijos. Yo quisiera que nos dé ese apoyo. Él era el único sustento, el único sustento de mí. ¿Cuántos hijos? Son tres. Que son menores de edad. Su familia pidió apoyo a la empresa de construcción para poder enterrarlo, pues no cuenta con dinero.